Hey, hola a todos, estamos aquí donde lo habíamos dejado, seguimos en Dante's Infierno Vamos a seguir con las pruebas, vamos a ver que tal se nos dan Eh, venga, que fuera Hechiceros, ojalá estos falsos falsos Vale, vamos a ver, hechiceros ¿Y esto qué hace? Esto se mueve Y esto se cae, no, vale Vale, perfecto, hemos pasado la primera plataforma Mantente en el aire, mantente en el aire durante 8 segundos Ah, no, no creo que pueda Oh, me quedé en un segundo 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 1, venga, 8 Mantuve en el aire Desafío completado, perfecto ¿Ya está? Vale, vale, este desafío no ha sido una gran cosa Vamos a por el siguiente Ya está, a ver qué nos tiene preparado hasta ahora Uff, esto me da a ver que Vale, nos rompamos y nos vamos por ahí Vale, esto sí, esto ya lo he pillado Esto sí, lo he visto venido Vale, que tenemos aquí Otra estatua Para irla guardando De desafío en desafío Vale, vamos a ir Vamos a ver cuál es el siguiente desafío Espero no arrepentirme De no guardarlo Con todo Si el siguiente se pone más chungo Que cada vez será más chungo La fe sirviente de los políticos Los peores entre los mentirosos Hombre, pues eso está claro Los políticos Pero hasta el día de hoy Vamos a ver cómo va esto Vale, sí Esto me recuerda un poco Una Al Cuando a jugar uno Hay una pasarela, creo Un par de pasarelas Que Que parecen Esto Vale No me quedo puyado Vale Es para acá Vale, perfecto Y Si no me equivoco Salto Y doble salto Vale A ver qué desafío me da ahora Destruye a todos los enemigos Y protege a los humanos Vale Perfecto Mantengo vida a todos los inocentes Perfecto Vale Este es el enganchado, ¿no? Vale Vale Fuera este Bien Ahora salen dos Uf ¿Me dan tiempo? Sí No, pues este Vale Perfecto Vale Venga Enganchadísimo No, no, no Dime que lo engancho No, lo enganché Vale Ahora tengo que defenderse a la una Bueno, menos mal Tengo que defenderse a la una Vale Vamos a matar a los que podamos Con las almas, sobre todo Pero Nos interesa defender al que queda vivo Supongo que si mueren los dos Pues Se acaba el desafío Al iniciarlo Bueno, vamos a ver Pues este Perfecto En este Perfecto Vale Este que se explote me da igual Este no se lo tiene que explotar Solo falta que apunte mal Y se explote ahí Con el que tengo que defender más Vale Tú Fuera Vale Vale Los que salen de aquí Del lado izquierdo Me preocupan un montón O sea, que vamos a Tener los controles Venga Tu colega Fuera Vale Este Fuera El de la derecha No me importa El de la izquierda Vale Vale Sale un montón ahora Sí, sale un montón Uff 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 Venga Venga, 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 va Yo creo que si eres un poquísimo El último Dime que es el último Vale, sí, es el último Perfecto Desafío completado Buah Perfecto Perfecto Vale Este desafío Ha estado Bueno, no tan mal, la verdad Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Eh, vamos rápido Lo soltamos Lo soltamos Lo soltamos Lo soltamos Lo soltamos Lo soltamos No Aquí Vale Vale Perfecto Vale, hemos llegado Hemos llegado bien Vamos a coger esto Sí o sí Primera fuente fuera Segunda fuente fuera Y seguimos No guardamos Echamos un par de cojones Vamos ahí Vamos ahí Vale, vale, va Vamos Y ¿Qué tengo que hacer? Uf, vale No ha estado Chungo, no ha estado Chungo Vale Desafío Matan a los domingos Sin usar mana Finalizan a los domingos Sin usar mana Uf No me gusta la cruz Vale Vamos a romperle Este es el escudo Con la cruz Vale Venga Combo 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 Y combo Todo fuera Vale Todo Uf ¿Cómo le oí? No, no, no Vale Paliza Paliza en el aire Ah no Tenía que haberlo Absuelto Vale Este no me gusta No Esta tiene que morir Si que si Vale No me va a funcionar Lo que es Vale Vale Que no me aguante En tanto Ahora lo que tengo que procurar Es que no era primero Esta Como aquí está Esta broma Madre mía Pero si me ha bajado Un montón Va Me sigue bajando Tengo que centrarme En ella Tengo que centrarme En ella Vale ¿Ha muerto? Si Y esto ya Vale Perfecto Pues hay cabrones Pues hay cabrones No seáis todos Morir Bueno Si cae en fase Cae Bueno Y ahora No me fastidies No tengo nada De vida ¿Qué pasa con este? No Desafé con seguilado Uy Me está contando Uf Uf No tengo nada De vida No Uf Bueno Los de los cubitos Encima No podían ser Los otros ¿Sabes? Venga Va 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 Subir Espero que puedo ir Vale Quedan dos Quedan dos Quedan dos Quiero encargarme El primero de los pequeñajos Después del grande Sí, 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 sí Primero los pequeñajos Y después el grande Vale Ahí Pequeñajos fuera Venga Morir Uuuh Guanteado No, eso no me ha gustado Vale Queda solo el grande Que tienes problemas Vale Pisatón Pisatón En los manotazos Tengo que tener mucho cuidado Vale Vale No me ha manoteado todavía Creo que puedo aguantar un golpe más Pero dos ya me mata Vale Estamos bien Estamos bien Salto para atrás Vamos con la cruz Lo malo de la cruz Es que se va acercando elante Exacto Ahí nos vamos para atrás Y fuera Pronto le saldrá Pronto le saldrá Esto es lo que quería que le salga Vale Cuadrado Bien Triámbulo Círculo Él es mío Él es mío Él es mío Me lo has robado todo Me lo has robado todo Vale Estas creo que las voy a hacer Vale Venga ¿Quién te da cuenta? Uuuh Uuuh Uf Madre mía Ahí no sabía ni que tenía que hacer Uf Uf ¿Qué me estás contando? Vaya Vaya escena Vaya escena Me ha encantado Uf Vale No hemos gastado maná El desacción nos ha completado Pero bueno Y yo creo que a partir de ahora Sí que voy a seguir guardando Y nos vemos ahora Bueno Después de haber guardado ya Vamos a seguir A ver qué tal nos va Aquí sufren los ladrones Se encadenamos eternamente El serpiente Uf Y esto Y esto ahora que es Vale Esta plataforma nos lleva Vale Doble salto Y fuera Bien Doble salto No No hacía falta doble salto ¿Qué tengo que hacer aquí? Seguir Seguimos aquí En el desafío de pérdida de salud Ya le voy pillando el truquillo Mirad Ya han muerto tantas veces Que yo me dice Que puede reducir la dificultad Si quiere No salte cabrón No salte cabrón No salte No salte No salte No quiero que me hecha Vale No me han agachado A ver Vale Tengo aquí Yo aquí Vale Vale Uno del cielo Uno del cielo Uno del cielo Uno del cielo No tengo que enganche uno Uno gol o dos No No me han agachado nada A este sí Solo has afectuado A estos los afuelo Pero por rapidez ¿Qué digo los afuelo? Los condeno por rapidez Más que por nada Poco coñas estas de absoluto Paz No 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 Aquí sí que puedo ser Venga, sí, para mi body, para mi body, para mi body, que eso no me baja de vida, me encanta. Oh, hija puta. Vale. Vale, sí, le he cortado el combo, pero porque estaba en el aire. Vale, muertos todos. Quedan solo padres, sí. Todos mueren, que me doy tiempo, que me doy tiempo a todos. Es que si me escudo ya no son nada. No me da vida, pero me da vida. Vale, sobre todo tengo que concentrarme en que no me escupa mierda el cabrón. Vale. Vale. No, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta. Vale. Vale. Un pequeño super ronadero, un poco de aire, pero... Vale. Vale, está ganado. Vale. Uno menos. Vale, vámonos. Dime, ahorita, espใ hahae que te voy a buscar. Venga, que no queda nada. Ahí va. Activaría el modo de impactar, no podría gastar el sol para este. Aunque no lo veas. ¡Absolver! ¡No! ¡Le ha dado mal! ¡Le ha dado mal! ¡A que me mata, por estúpido! Vale, vale, vale. ¡Absolver! La que me ha costado este puto desafío. La verdad es que he hecho bien en guardar. Porque en el siguiente, como digo, el de cabrón, paro de grabar y ya lo corto y grabo otro día. Porque ya llevo aquí intentándolo un buen tiempo. Vamos a ver qué es esto. Vamos. Vamos. ¡Muy muero! ¡Muy muero! ¡Sí, sí, sí! ¡Bua! Bueno. Menos mal que estas chorradillas, dentro de lo que cabe, se vuelven a repetir fácilmente. Vale. Vale, tenemos que hacerlo rápido. Más rápido que la... Más rápido que la... Venga, va. Bien, ya bien. 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 Bien y bien. Vale. Perfecto. Uf. Uf, uf, uf. Madre mía, con la que me he quedado de antes. El hijo puta en la que me ha liado. Bueno. De... Grabo la partida y... Y corto este cacho. Nos vemos ahora. Seguimos aquí ya... Según la partida guardada, estamos en malas... Malas bolsas. Número 8. Y miedo me da, la verdad. No sé. Los falsos consejeros. Madre mía. A ver qué es esto. Vale. Esto qué, 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 qué. Uf, uf. Vale. Perfecto. A ver el desafío que es, colega. Sin bloqueo. Mata a todos los enemigos. Sin la capacidad de bloqueo. Bueno. Esto... Esto... Esto mola. Vale. Tengo vida, ¿no? De que puta me va a hacer pasar putas en la peonza. Vale. Una peonza menos. Para, 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 para. Vale. Este... Tengo que... Absolver. 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 Esto es, subo un poquito de nivel. Y este hijo puta, con, con, con golpes fuertes. Venga. Un par de golpes fuertes en la anterior que había rapidísimo. Un par de golpes fuertes. No le dio tiempo ni a que sea que pueda hacer. Ahí está. Perfecto. Ahora que me viene. Aquí. La mig, nuestras amiguitas. Claro. Como más. Vale. Ahí está ya. Vimba. Vale. Desafío completado. Bueno. Perfecto. Este no ha estado muy, muy para allá. Entonces ya hemos hecho el 8. Que vamos al 9. Vamos al 9 ahora. ¿Qué? ¿Qué tengo? Bueno. Tengo vida. Tengo de todo. Vamos a caer. Aquí hay que caer. Aquí hay que caer. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Llegamos bien. Llegamos bien. No me puedo quejar, la verdad. Ya lo sabéis. Ahora es aquí. Ya hemos guardado. Vamos a ver ahora a qué nos toca enfrentarnos. Esto me sigue dando miedo ya. Vale. Perfecto. Esta es otra como las de antes. Pero con fuego. Digo. No está mal. No está nada mal. Vamos a ver. Vale. No. Como siempre. Me quedo enganchado. Vale. Vale. Me quedo enganchado. Joder. Siempre soy un poco patoso. Vale. Esto está bien. Y ahora. Y doble salto. Perfecto. Desafío. Dime que desafío es. Un solo ataque combinado. Sin enemigos. Sin reiniciar. No, tío. Qué digite es. Yo me cuento. Uh, a ver. Vale. Si ahora yo. Si no está hecho. ¿Qué tengo que hacer? Seguir. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Si me cortan. O me meto en un guantazo. Creo que muero. Vale. Me he metido un par de guantazos. Me muerto. Esto, mi este pelotón. Es el que tiene hecho. No, no, no no cortes. perfecto no he hecho la primera bonificación sabía que para esto me hacía falta el modo espartado pues en teoría ya nos queda sólo la última estaba sufriendo estaba sufriendo el como cortaba y con si me hubieran cortado el combo estaba muerto vamos a ver aquí qué putadita nos hacen tú no lo tenía a quien castigar y todo mira la hija del rey de asiria que ya sea en el infierno sin más compañía que su propia locura se disfrazó para seducir a su propio padre hija puta vamos a absorberla vamos a absorberla también podría haberla absuelto inmediatamente pero ya que estamos hacemos el minijuego perfe 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 vale vamos bien vamos bien perdidos perdidos va hay que estar un poco concentrado pero creo que lo he hecho bien modificación de armas 900 perfecto para ti para ti por vuela vives tu vida se libre y creo que este es el último enterrarán 10 pruebas entonces este es el último y vamos a guardar y bueno seguimos aquí en la prueba de resistencia mandamos a todos los enemigos y la bonificación es finalizar en menos de 5 minutos vale vamos a ver engancha este primero absorber vale enganchamos a este absorvemos bien enganchamos a este también todos estos enganchar y absorber no no tenemos misterio no queremos tampoco que nos bajen mucha vida ni nada y nada de eso ya este último pues ataques fuertes vale no era cuestión de ataques fuertes porque bueno este vídeo no sé la montaré porque tengo que editarlo porque me han matado un montón de veces los cabrones estos absorber evidentemente me he equivocado absorber vamos a ver ahora venga hasta luego a esta cabrona venga muérete muérete coleguita no me fastidies son dos de estas vale tengo que matar a todos este es como el desafío de prueba de todo lo que tenemos que hacer vale cua molega venga lenaolve a 50 útiles ahí está el minima aquí me entran ahora vale recuerda estos venga tú fuera loain asuelto a ver si puede subir el nivel distrés y y si subo de nivel pues le damos alguna característica más de... venga, fuera y ahora a este capullo hay que matarlo como sea vale, y a los enanos eso vale, estos dos fuera y este cae, este cae en nada así cargamos un poco también el modo espartano para que veáis que daño nos hace con sus ataques, el hijo puta es que mirad venga buenísimo, vale perfecto, que nos viene ahora, que nos viene ahora espero que nos venga vale vale, que nos viene, ah vale, si, ya se que nos viene porque ya lo he repetido un par de veces pero no me acordaba, ya os digo, estoy grabando el día siguiente a él lo entendí este como... 40 minutos no, no, a mi no no sabía vale, este tiene que caer como sea vale venga pimba al suelo vale le echamos uno de estos vale absorber entre para abajo, para arriba y me das vida vale vale así, rápidamente me viene el cabrón ahora vale es que fuera como es que deberíamos cargar todo lo que es de... bueno, todo no sino una gran parte del modo espartano que le llena yo que hasta ahora no me he diseñado en ver como se llena vale, venga va apunta, apunta no hay apuntado como en el Call of Duty que es venga, venga vale, aquí mucho cuidado con que nos pille sin teoría si matamos a este cabroncete nos da un vida, osea que no tenemos que preocuparnos vale, corto fuerte ahí lo hemos bajado un poco venga va, socio venga no me... no me fastidies pimba pimba, pimba, pimba vale, nos vomita encima el cabrón y absorber está muy fácil, absuelto y recuperamos un montón de vida este hijo puta a la peonza esta no hay que dejarle tiempo a nada osea, nos lo cargamos como sea porque si empieza a dar vueltas no nos puede liar demasiado venga, muerto y creo que queda otro o no son los de los oscuros les rompemos el escudo y fuera entonces venga, fuera venga, muere no jodas que siguen vivos venga, pero matalos morirse ya son muertos, no? ah, juego en pausa, vale se ha desconectado el mando ya está conectado venga va, estaba cargando el mando y se ha desconectado pero ya está madre mía, estos cabrones, estos cabrones venga vale, tengo que absorberlos, es verdad absuelto absolvido colega, absolvido venga, fuera a ver que más viene vale, si me salen unos cuantos ya llevo 5 minutos aquí intentándolo como veis, el desafío es que el bonus me da igual sinceramente lo que quiero es pasarme esto ah, vale, padre de nuevo vale hay algún otro vale, no ningún soldadete perfecto aquí ves, majestales ah ahí me ha enganchado pero me ha saltado, no se porque igual me corto simplemente la animación y hay un fallo, un bug, o yo que se que no le he dejado engancharme pero que no me he enganchado hombre no, si estoy rápido no debería hacerme ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada como veis el cable del mando encima está con poca batería me ha enganchado me ha enganchado vale esto no quería quería me ha enganchado me ha enganchado me ha enganchado me ha enganchado pero bueno, ya nada da igual esto es como ir rápido hasta luego colega no 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 me jodas no me jodas vale estas con los ataques que me dejan ahí atontado me baja un montón de vida muere coleguita venga joder aquí va mejor que 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 toque un boxeador colega ahí me ha enganchado puta que pase mi media y este muere este tiene que caer en gana este también tiene que caer en gana hijo puta hijo puta está dando el cabrón hasta luego este primero tengo que cortarle las alas cabrón no entisca nada vale perfecto vale colega donde estas vale hijo puta ahí tiene que dar prueba de resistencia primero ala segundo ala afuera ya esta eres uno de nadie colega es simplemente como el osbirro mostrado que ahora despues de extintoria nos sale otro de llamas a ver venga absuelto absuelto hijo puta absuelto no le he dado mas vale absuelto vale perfecto ahora si absuelto recuperamos vida y que nos sale ahora ah vale ya esta pero si quienes son estos vale esta capulla de verdad no este capullo no se porque llaman la capulla igual porque me salía con las contra a ver venga un poquito de mas no putas vale esta todo afuera que me viene ahora que mal viene ahora que me viene ahora vale a este chico putas vale vale estos chicos putas no tengo que tocarlos vale se quienes son se quienes son se donde viven y como se mueven vale joder ahí he hecho el combo mal bueno yes uno menos uno menos estos ya le cepillamos venga otro menos que más 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 tú fuera tú fuera uff me han hecho un poco de daño pero no mucho vale vale voy más o menos bien de vida vale bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien no nos podemos quejar señores no nos podemos quejar señores vale perfecto a este capullo venga estos dos capullos venga estos no debería dejarlos ni moverse porque tienen que recuperarme toda la vida porque tienen que recuperarme toda la vida ahhh tendría que haberlos suelto madre mía si voy a la pinza vale este cuando le salga el R2 tengo que absorberlo perfecto super absuelto y me viene este capullo vale hemos tocado un poco el vale este es el que no podía pasar después después no me jodas me he gastado por mana ha sido una perfecta estupidez y que no le puedo hacer daño no le puedo hacer daño con otro maje quería el maje de padre pero que tampoco puedo salir venga va muere muere ya me ha activado el modo el modo de saltar no problema si no mueres ahí si no te ves ahí no se sigue venga venga si no va el modo de saltar no sé si vale me lo he cargado desafío completado madre mía he sufrido hasta este momento he sufrido lo que no estaba escrito vamos a ver que es lo siguiente si hay algo para guardar pues lo dejamos ahí que el siguiente vídeo ya seguramente sea el último vamos a ver vamos a ver que nos encontramos ahora lo he pasado realmente mal más que mal complicado coñazo los desafíos vamos a ver enterarnos de ya el final que debería ser ya nada deja deja esto me he enfrentado a mis pecados y estoy listo para voy a tomar un poco de agua para llevarte a casa a todos tus pecados a todos tus pecados no lo creo busca en el noveno círculo del infierno busca en el oscuro y gélido reino ¿me estás llamando traidor o qué? uff está dolido una mujer dolida después que un jabalí herido colega oh dios bendito ¿quién es el responsable de esto? cuida de mi hermana soy su responsable holgadlo buah cuando el doble saladino se entere de esta atrocidad liberará las fuerzas del mismo infierno Beatriz yo te protegeré perfecto Beatriz tú condenaste a mi hermano a la muerte por tu crimen ¿qué tienes que alegar por tu traición? se lo merecía el fulano nada abandono este viaje mi lugar está aquí en el infierno ¿qué dices? lamento sinceramente todo lo que he hecho espero que algún día me perdones ¿qué dices colega? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el alma inocente porque tu papel en la guerra que libramos es más importante de lo que puedas imaginar ¿qué pasa? ¿se llevan el alma? no lo entiendo tu redención está próxima espera debo ocuparme de ella he llegado hasta aquí confía en mi volverás a verla se han llevado la alma de Beatriz ya en el final o sea que ¿ahora qué pasa? ahora matamos al demonio has ganado un trofeo agridulce ahí vamos a ver vale ahí hay para guardar o sea que vamos a... el círculo final se acerca ya estamos en el final eso está clarísimo vale a ver algo otra venga oscuridad eso es muy... muy quijotesco pues podría decir dime además háblame de estos gigantes háblame de estos gigantes colega este es Nembron el constructor de Babel por morde su malísima idea no se habla una única lengua en el mundo vale el orgulloso Ecialte que demostró gran fuerza ante Joven ante el una vez invencible hijo de la madre Tierra ya está vale, perfecto vamos a seguir cogemos las fuentes no, primero vamos a... bueno, sí, cogemos las fuentes como siempre la de maná no nos rellenará nada de maná pero ya lo más importante los desafíos completados los 10 desafíos que eres tú Fri Alverigo Alver... Alverigo Alverigo Alverigo, alberigo no se concederá traidor a su familia y a su país que se sienta ahora en el círculo más profundo del infierno asesinó a su propio hijo por venganza absolvemos automáticamente porque necesita la salva Vale, tenemos 600 de virtud Y hasta aquí este capítulo Que vosotros lo veréis Cortado, editado y reducido Pero a mi me ha costado Dos días y un par de horillas Hacerlo, porque los desafíos la verdad Son un poco coñazo Y nada, pues lo dicho, en el siguiente Pase lo que pase, será el último capítulo Ya, no creo que nos quede mucho Creo que después de los círculos ya no quedaba nada Según lo que vi en la guía Con todo miraré la guía y si, hombre, no voy a hacer No de aquí de hora y media Pero si son 40, 50 minutillos, pues tampoco pasa nada Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo para todos y hasta otra